Estamos frente al árbol de guayabo, ahí le vemos que está iniciando sus frutos, el fruto se llama guayaba, hay infinidad de clases, hay guayabo criollo, guayabo injerto, aquí estamos en la parte alta de una población santandereana y hemos encontrado esta mata tiernita, hay muchísimos guayabales de esta planta, de este árbol que crece aproximadamente hasta 3 metros, más o menos 3 y más, de su fruto se hace la jalea de guayaba, el bocadillo de guayaba y muchos otros productos que se sacan de esta deliciosa fruta. Hay infinidad de variedades de guayaba, es la fruta, luego su árbol se llama guayabo, otras personas le llaman guayabo cuando uno está trasnochado, le dicen guayabo. Bien, este árbol de guayabo tiene múltiples propiedades, el agüita de hoja de guayabo, de estos cogollitos, quita por ejemplo los catarros, ayuda a dar como inmunidad al cuerpo, a fortalecer los pulmones, pero aquí vamos a hablar de este árbol de guayabo que se ha descubierto que hacer agüita, infusión bien concentrada de estas hojitas de guayabo sirve para detener la caída del cabello. Hemos visto a muchas personas que lo han venido utilizando esta infusión por tiempos más o menos prolongados, 6 a 1 año de estar aplicando esta infusión y hemos visto cómo les ha regenerado y les ha salido cabello nuevo, cabello fuerte, detiene la caída del cabello y ayuda a que salga porque fortalece el folículo piloso, es decir, la raíz del cabello que está débil y deteriorada, esta infusión lo que hace fortalecerle porque le trae los nutrientes necesarios para poder hacer que el cuerpo permanezca en la caída. Este video lo estoy haciendo aquí directamente en el árbol de guayabo y voy a aprovechar para darle la fórmula de una vez completica porque realmente aquí donde estoy se me dificulta poder editarlo, entonces es un video sin editar, pero es suficiente porque ustedes comprenden muy bien y les voy a explicar. Entonces tomamos las hojitas, los cogollitos así fresquitas, las vamos a colocar unas dos ramitas, hagamos aproximadamente 10 hojitas, puede ser menos, puede ser más. Las vamos a poner a hervir, las ponemos a hervir y cuando suelta el sabor le bajamos el fuego y la dejamos unos 10 minuticos aproximadamente a fuego muy lento para permitir que salga todos sus jugos y todos sus nutrientes queden en esa agüita. Después apagamos completamente el fuego, completamente el fuego y dejamos enfriar. Con el cabello peinado, le pasamos un peine primero al cabello, lo peinamos muy bien y vamos a bañarnos, a colocarnos, puede ser con un atomizador o así directamente en el cuero cabelludo, colocamos esta infusión, colocamos esta infusión, la dejamos aproximadamente 20 minutos o si vamos a dormir, podemos colocarnos una toallita en la cabeza y dormimos con esta infusión. Al otro día, bañamos nuestra cabeza como de costumbre. Si usted desea en algún momento del día que está en su casa, quiere colocarse esta infusión y permanecer así en su casa, lo puede hacer. Les aseguro que esta infusión les hará salir cabello nuevo o les fortalece el cabello que tienen. Es magnífico porque hemos visto testimonios reales de personas que han tenido alopecia, que han tenido problemas serios de caída de su cabello. Y con este tratamiento, por un tiempo suficiente prolongado, van ustedes a notar verdaderamente el cambio y el fortalecimiento en su cabeza. Pues mis queridos amigos, esta es otra entrega de Lita Pinto. No olviden que esta infusión de guayabo, puede ser cualquier clase de guayabo. Sin embargo, les estoy mostrando este para que cuando ustedes lo busquen en las fincas, en los campos, lo puedan identificar. Bien, también puedo decirles que de estas ramas de guayabo, puede usted tener en su casa, ellas se van a secar, las puede usted guardar y puede hacer la infusión de hojitas de guayabo que estén secas. Ellas tienen sus nutrientes, no los han perdido y de esta manera usted tiene hojitas de guayabo suficientes y las puede conservar en su casa para hacer las infusiones correspondientes. No olviden comentarnos cómo le va a ustedes con el tratamiento de esta infusión de guayabo, especialmente para detener la caída del cabello y para hacer salir más cabello y para fortalecer el folículo piloso. Bueno, aquí está el guayabo, otro árbol de guayabo y es que estamos aquí prácticamente en una expedición que hicimos y allá está la población, aprovecho para mostrarles la población donde estamos, una población en Santander y hemos subido hasta el Cerro de la Cruz donde encontramos este árbol que llevaré unas ramas y aquí están unas campanas que es de buen agüero tocarlas, me dirigiré para tocarlas. Ahora sí, voy a tocar la campana acá en el Cerro de la Virgen de María Auxiliadora. Pase a la otra. Me dicen que son las tres. Desde Contratación Santander, Lita Pinto. Acaba de hacer sonar las campanas del Cerro de la Virgen María Auxiliadora. Cu certification en la Virgen María, completar los Cbar pintura. Segura en el Cerro de la Virgen María. Cuatá de hacer sus aldeces, el Cerro de la Virgen María. U — ¿ backs de 첫nez? Cuatro con papel. Cuatro con el Cerro de la Virgen María. Cuatro con 9Sim. Cuatro con el Cerro de la Virgen María.